En efecto, Johan, así como usted lo indica, nos encontramos en el segundo piso del Hospital Escalante Pradilla, acá en el Cantón de Pérez Celedón, porque el pasado viernes el Ministerio de Salud reportó la primera persona con gusano barrenador, en el caso específico del Cantón de Pérez Celedón. Esta persona es vecina de este cantón, específicamente el distrito de Cajón, y se mantiene en una condición estable. Nosotros hemos preparado informaciones importantes con respecto a este tema, y también vamos a tener una entrevista especial con don Fernando Brenes, quien es el doctor jefe de medicina interna de este centro hospitalario, para explicarnos más detalles. Pero, ¿qué indica el Ministerio de Salud? Aquí les hemos dado esta noticia, les vamos a brindar esta noticia, donde explicamos todos los detalles al respecto. El Ministerio de Salud confirmó el viernes 24 de junio el reporte de tres nuevos casos confirmados de miasis por gusano barrenador en humanos por resultado del laboratorio emitido por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios del Senasa. De acuerdo con el comunicado, la octava paciente es procedente del distrito de Cajón, en Pérez Celedón. Fue confirmada por miasis de gusano barrenador en humanos por el laboratorio. Fue atendida en el evaiz de Cajón por una lesión en miembro inferior izquierdo. Tenía una úlcera, donde se le detectaron larvas y se toma la muestra correspondiente. La paciente fue trasladada al Hospital Escalante Pradilla en condición estable. El Ministerio de Salud hace un llamado a la población para tomar las recomendaciones de prevención y control, como mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón, control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante, asistir al establecimiento de salud cuando presenta síntomas asociados a la enfermedad, mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal Senasa sobre la aparición de animales de producción o domésticos con gusaneras. Los síntomas en los humanos pueden incluir dolor localizado, malestar en la zona afectada, eritema cutáneo, nódulos cutáneos, herida quesupura, presencia de una protuberancia dolorosa en la piel con sensación que se mueve, que puede ser un indicador inicial de la infestación. Con frecuencia se puede observar huevecillos y larvas visibles en la herida. La miasis por gusano barrenador es una enfermedad de notificación obligatoria según el lineamiento nacional para la vigilancia de miasis por gusanera barrenador en humanos, el cual establece el abordaje epidemiológico de casos confirmados por miasis por gusano barrenador en humanos. El país ha reportado 10 casos confirmados por laboratorio en humanos, lo cual es sumamente importante en la prevención. El primero fue el 26 de febrero en un hombre vecino de Pavones de Golfito. Exactamente, así lo anunció el Ministerio de Salud del viernes prácticamente hace la noche sobre esos tres casos que se reportan nuevos a nivel nacional y con eso se suman ya 10 en todo el territorio nacional. Uno es de Pérez Cereón y precisamente la paciente se mantiene acá internada en el hospital Escalante Pradilla. Es una adulta mayor de aproximadamente 90 años de edad. Pero para ampliarnos un poco más detalles de cuál ha sido el manejo, cuál es la situación de esta paciente, tengo a mi lado al doctor Fernando Brenes, es el jefe de medicina interna del hospital Escalante Pradilla. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos y por supuesto brindar detalles importantes. ¿Cuándo se da el ingreso y cómo ha sido la evolución de esta paciente? Cuéntenos un poco los detalles. Buenas tardes, sí Carmen. Bueno, la evolución de la paciente ha sido en forma satisfactoria. Desde su ingreso se ha tratado, tiene manejo médico adecuado. En este momento no hay ninguna infectación por parte de las larvas que presentó en su momento. Se está cubriendo con el tratamiento médico adecuado y si en caso de la utilización de algún otro tratamiento, pues se le colocará a la paciente. Como le digo, es una paciente que se mantiene estable en este momento. Entonces, estamos tranquilos desde ese punto de vista. Bueno, en este caso es una adulta mayor, me decía usted fuera de cámara, 90 años de edad. ¿Cuándo ingresó ella y todavía si se mantiene acá? Desde el 14 de este mes de junio se mantiene internada en el servicio de medicina a mujeres. Con tratamiento. Es una paciente que no ha presentado ningún signo de alarma en este momento, que nos preocupe que la infestación sea más grande que lo que se dio en su momento. Pero con las medidas médicas adecuadas se mantiene muy bien. ¿Cuántas larvas, doctor, le pudieron extraer a esa señora? Es un número exacto, no te puedo decir. Lo que sí que en su momento se hizo la limpieza de la herida, se desinfectó adecuadamente, se le manejó la herida y se le dio el tratamiento, que es el que está indicado, ¿verdad? A su vez también se hizo un barrido, se hizo la notificación, porque este tipo de patologías o enfermedades son de notificación obligatoria por los peligros que pueden traer. Pero se hizo la notificación, un barrido en la zona, que es donde habita la paciente, y por ahora, según nos informan, la situación está controlada. ¿Más o menos cuántos días más tiene que prevalecer acá hospitalizada? Bueno, nosotros aquí esperamos que el tiempo que ya la paciente esté completamente estable, que no tenga sintomatología, porque recordemos, o algo importante considerar, es que algunos de estos pacientes hay algunas otras comorbilidades, u otras enfermedades asociadas, que puede ser desde un problema de diabetes, una insuficiencia venosa, cualquier situación de estas. En caso que se presentara cualquier otro signo de alarma, pues entonces tomaríamos las medidas del caso. Pero no le puedo todavía determinar el tiempo hasta que veamos que la paciente está completamente estable. Y por hecho también me imagino de ser una persona adulta mayor. Sí, por supuesto, también eso. Y como antes le expliqué, por las comorbilidades asociadas que tiene, entonces preferimos observarla y que la paciente se vaya de nuestro centro completamente estable. Me parece, doctor, importantísimo también acotar y aclarar, sobre todo a la población que nos está viendo, porque a veces mucho, cuando se habla de ese tipo de enfermedades o ese tipo de casos, hay personas que también llegan a alarmarse muchísimo al escuchar que hay un caso, que hay una persona acá, pero es importante también conocer un poco el manejo y que la gente no se alarme tampoco, que esto no es así algo contagioso. Yo considero que las autoridades sanitarias actuaron en el momento. Se hizo, como les indiqué antes, el barrido de este tipo de casos. Se hizo la endoficación a Senasa. Algunas recomendaciones importantes que les daría a toda la población es que pueden mantenerse tranquilos, lo que sí que se mantengan vigilantes. Entonces, sobre todo recordemos que la mosca que transmite este tipo de miasis, así es como se conoce, es completamente distinta a la mosca normal que vemos, las moscas que están generalmente en las casas. Es una mosca más grande, más azulada. Es una mosca que al poner sus huevecillos en las heridas limpias, en las heridas de pacientes, es una larva que está en tejido vivo. Entonces, de ahí la importancia, sobre todo aquellos pacientes que tienen úlceras o que tienen heridas abiertas, las curen frecuentemente para que de esta manera no haya infectación. Porque lo que hace la mosca es posarse en esta herida, en el tejido limpio y más o menos de 12 a 24 horas comienzan los huevecillos a eclosionar y a volverse las larvas y estas comienzan a tener las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, ¿verdad? En este caso, el actuar también rápido de la paciente, llegar al centro médico para la atención correspondiente y que pasara todo esto. Sí, claro, eso también. Un llamado a la población que cuando tenga alguna sintomatología compatible con esto, sobre todo picazón, eritema, alguna úlcera que esté abierta, sensación como de movimiento en la parte de la herida, supuración, etcétera, que consulten al centro hospitalario para ser abordadas. Hago un llamado también a la población acá de Pérez Celedón, lo que es importante, medidas que siempre tenemos que tener presentes, el lavado de manos, la higiene de heridas, el aseo en sus lugares de vivienda, el mantener las mascotas, en el caso, sabemos que vivimos en una zona agrícola, entonces hay desde vacas, hay caballos, hay perritos, hay gatos, entonces cuidar todo este tipo de animales, de que no tengan úlceras, que no tengan lesiones porque ahí podría posarse la mosca y esto es el problema que nos está trayendo ahora a los humanos. Bueno, y lo que le decía también, el tema de no temer porque tengan un paciente aquí, es una patología mala. Es una enfermedad como cualquier otra que podemos tener aquí en el hospital, no va a causar ninguna situación a otro paciente, el asunto está completamente controlado en nuestro centro, la paciente, como les digo, se mantiene estable y esto es lo que esperamos en los próximos días, haciendo su llamado a toda la población, que estén tranquilos, mantengan la calma en cuanto a esto, no se haga una situación de preocupación, pero sí que estén constantemente vigilantes de cualquiera de estas sintomatologías que presenten o la sospecha de esto. Así es. Conversábamos con el doctor Fernando Brenes, quien es el jefe de medicina interna del Hospital Escalante Playa, aclarando unos puntos, un estado bastante favorable de esta paciente adulta mayor, pero en la región brunca ya desde, como mencionábamos, en el 2023 que apareció el primer caso en el Cantón de Coroores, ya se registran en esos siete cantones 557. Veamos esta información que hemos preparado con un experto de la Universidad Nacional. El 14 de julio de 2023, el Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador en un canino que tenía una herida abierta con presencia de larvas, esto en el Cantón de Corredores, esto luego de que fuera erradicado desde el año 2000 en el país. Tras esto, el 7 de febrero de 2024, el gobierno declara estado de emergencia sanitaria en el país para prevenir, controlar y erradicar la propagación de la enfermedad del gusano barrenador. Precisamente, Rafael Bindas, profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, que en el pasado estuvo 14 años en el programa gusano barrenador, explica detalles sobre el tema. El gusano barrenador ahora está entrando desde el sur hacia el norte y ahí viene corriendo, entonces estábamos libres, teníamos 23 años de estar sin gusano barrenador porque lo habíamos erradicado y entró a Panamá, ¿verdad?, por el tapón del Darién, porque toda Centroamérica estaba sin gusano barrenador, pero quedó una barrera en el tapón del Darién donde se estuvo dispersando moscas también para evitar que ingresara, pero por razones, ¿verdad?, que se dieron, entró a Panamá, infestó Panamá y posteriormente siguió con Costa Rica iniciando con la zona sur. Precisamente por eso las acciones que se tomaron al inicio fueron muy fuertes en la frontera con Panamá, en la parte de corredores y después se fue desplazando a todo el sur y continuó con Costa Rica y ya está en Nicaragua. Y así sigue avanzando, es una plaga que si no logramos controlarla, pues va a seguir avanzando hasta llegar a Estados Unidos otra vez, que fue donde empezó el programa. Semana a semana se hacen reportes de los casos nuevos que se indican por parte de Senasa. El muestreo depende ahorita también de lo que los técnicos que están trabajando en la colecta de muestras reciban de las notificaciones y de las posibilidades de recoger la muestra. Entiendo que al principio también muchos ganaderos y personas que tenían animales que se vieron afectados no estaban muy seguros si reportaron o no la muestra, pero definitivamente es un reporte obligatorio y es para el beneficio. Hay mucha gente que pensaba que le iban a cuarentenar la finca o cosas de ese tipo que son totalmente falsas. Más bien, los técnicos del Senasa van, toman la muestra, ayudan a identificarla, curan la herida, se cercioran de que todos los gusanos que estaban ahí queden muertos porque si quedan vivos y son larvas maduras, perfectamente pueden esconderse en la tierra y formar la pupa y después van a salir más moscas. De acuerdo con el experto, años atrás se reportaban también casos en personas pero que normalmente se afectaban menos. Fíjate que cuando trabajaba allá en el sur en los años 90, precisamente en el hospital Escalante Pradilla había reportes de casos de personas. No era lo más frecuente, no es lo más común, ¿verdad? Normalmente lo que se afecta son los animales de sangre caliente, pero también puede afectar al humano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente afecta a personas en heridas, en la piel, pero también si está en una lesión de un órgano importante o llega a afectar a alguna zona de irrigación o vascular muy importante, perfectamente podría producir hemorragias o si llega al cerebro, por ejemplo, perfectamente podría producir lesiones en personas tan importantes como hasta causar la muerte, que es lo mismo que sucede en animales también. Recomendaciones. Si nosotros estamos curando las heridas, llamando al CENASA para que reconozcan si realmente es gusano abrenador, el CENASA también tiene que colaborar para curar las heridas y identificar la muestra, entonces nosotros vamos a estar controlando que no se propague más la plaga en el área donde la recolectamos. Esto es un problema nacional y también internacional. Ya está afectando a varios países y va corriendo hasta Norteamérica, hasta los Estados Unidos podría llegar y el principal control se hace con la mosca estéril, que son liberación de moscas estériles que controlan la especie hasta que puede llegar a desaparecer, que fue lo que se hizo en los años 90 y en 2000. Pero la función de nosotros es de toda la población colaborar para que cuando haya una juzanera o sospecha, si se trata de una persona que acudan al centro de salud más cercano. En la zona sur, de acuerdo con Senasa, ya se reportan 557 casos. Ahí escuchábamos al experto de la Universidad Nacional aclarando algunos puntos importantes sobre el gusano barrenador. Para aquellas personas que también han tenido alguna confusión, no es lo mismo el gusano barrenador, la mosca del gusano barrenador, que la mosca del famoso tórsalo, también que es bastante común entre los animales. Así que las recomendaciones que dice tanto el Ministerio de Salud así como el Servicio Nacional de Salud Animal y en esa entrevista que hacíamos con el jefe de Medicina Internacional Hospital Escalante Pradilla, hay que seguirlas para evitar alguna situación. Bueno, por el momento se reporta este primer caso, una paciente de 90 años de edad internada acá en este centro médico, se mantiene bastante estable la paciente, esto es muy importante y está bajo vigilancia también de las autoridades médicas debido también a sus condiciones de salud, una adulta mayor de 90 años de edad. Así que esta es la información que generamos desde el Hospital Escalante Pradilla en cámaras Alan Cascante, Carmen Picado Navarro les informa.